Oye, no hemos hablado del Sevilla, claro, no nos hemos visto ni hemos hablado. Lo de Julian Lopetegui, sorpresa no ha sido, claro. Quizás la sorpresa para mí, y ahí es donde he criticado a Monchi, que a mí me da la sensación de que se ha agrandado, como diría Cruz, se ha agrandado. Yo creo que se ha venido arriba. Han sido tanto los elogios que ha recibido en los últimos años que en su vuelta al Sevilla está haciendo cosas que eran inimaginables en la anterior etapa, en su primera etapa. Y una de ellas es, un poco entre comillas, obligar a Julian Lopetegui a hacer el paripé de estar en ese último partido con el Borussia Dortmund. Creo que era innecesario, creo que era innecesario. Eso ha sido absurdo. Lo innecesario no, es que no hay ninguna razón para. Pero, bueno, se han presentado así las cosas, me imagino que tampoco lo habrían hecho adrede, ni ningún castigo, ni nada por el estilo, pero sí, la situación era cafiana. Esto, a mí lo único que me sirve es para aprender. Siempre estás viendo cosas y situaciones que se van generando, ¿no? O sea, ves en Sevilla que el año pasado estábamos a estas alturas, no, un mes o dos meses más adelante también, diciendo si era un alternativo para la lía del Madrid y del Barcelona. Así de fácil y de sencillo. Esa es una película que hemos vendido mucho también en los medios de comunicación. Bueno, pero estaba. Estaba. Luego ya fue perdiendo gas, pero en un momento determinado estaba. Y para un Sevilla, con un anticomarizado a lo mejor no, pero para un Sevilla, joder, en el mes de enero, estaba ahí peleando la liga, al Madrid y al Barça, muy cerca en puntos y demás. Bueno, al Madrid, ¿no? Porque el Barça y el Atlético de Madrid aprovechó también un poco esa circunstancia, entre comillas, ¿no? De ver que el Barça o que el Atlético de Madrid no funcionaron. Hició una campaña mala. Pero, ¿cómo de repente a la noche a la mañana cambian las cosas? Y sí, simplificarlo diciendo que no ha dado o que no ha acertado con la plantilla, pues es verdad. Porque, claro, cuando tú prescindes de jugadores como Kuldeo, como Diego Carlos, etcétera, pues es lógico que el equipo se resienta. Pero, sin embargo, llevamos 10 años. Aquí también somos un poco crueles. Porque llevamos 10 años diciendo que Monsignoc se cansa, que el Sevilla vende y compra y que sigue comprando en la liga francesa y que es el hombre que ha descubierto la liga francesa y que le ha sacado un provecho descomunal. Y ahora resulta que esta temporada volví a apoyarme un poco en el tema de antes de Simeone, ¿no? Con mes y medio, con dos meses, vamos, son ocho partidos, vamos a poner dos meses de competición. Ya estaban puestos en entredicho hace ya unas cuantas jornadas, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Qué hay que echarle? Pues a los directivos, ¿eh? A los aficionados, ¿eh? Luego verán si lo de Sevilla ha sido bueno o malo. Es difícil empeorarlo viendo la situación en la que está en Sevilla, pero vamos a verlo. Y eso que han fichado un técnico que a mí me gustaba bastante, San Paoli. Pero... Es que ha hecho cosas que no se entienden y ha hecho fichajes que no han funcionado. Vale, eso es un hecho objetivo incuestionable. Pero lo ha hecho toda la vida Monchi. Casi siempre le funcionaron porque fichó bien y muy barato. Y sabía ver en el mercado. Se ha agrandado. No tengo ya a Monchi por un tipo así, ¿eh? Lo digo sinceramente. Otra cosa es cuando se fue a Roma y tal, que lo querían en Europa, etc. Luego volvió a Sevilla, una excepción por lo que había visto en Italia. Y lo hizo francamente bien el año pasado. No es fácil terminar tercero, no es fácil estar peleando ahí, ¿no? En los puestos en Europa, en la Europa League, etc. Ganando títulos y demás. Yo quiero pensar que le ha salido mal este año o que de momento también le han salido mal las cosas. Claro, ahora dices, el foco le pones en Lopetegui. Pero si resulta que San Paoli lo hace bien, se lo puede hacer bien porque Sevilla tiene un muy buen equipo. No excepcional, ni mucho menos, pero un buen equipo. Si lo hace bien, la culpa va a ser de Monchi, de Julen, inevitablemente, ¿no? Ahora, si lo hace mal San Paoli, toda la culpa le va a caer a Monchi. De eso no tengo ni la menor duda. ¿Hasta qué punto es justo eso, juzgar solo por un curso? Porque el año pasado el Sevilla hizo una buena temporada. ¿Hasta qué punto entramos siempre en esa situación? A mí me jode, sinceramente, porque es que no podemos evitarla, ¿no? Cuando un equipo o alguien alcanza un objetivo, aplausos, ovación, impresionante lo que ha hecho, pero al año siguiente se le exige como eso. Y no sé si eso es justo. No sé si es justo exigir al Atlético de Madrid que sea como el maíz del Barça. Y no sé si es justo exigirle a Sevilla que siempre, siempre, tenga que estar en UEFA o tenga que disputar la final del Europa League, etc. No sé hasta qué punto es justo. Por eso, cuando determinados personajes, si me han ganado ese crédito durante todos los años, me parece cruel echarlo por tierra en solo un año. Oye, llevas un par de temporadas, o tres, en que ya has perdido lo haremos, y vale, y vale, ¿no? A ver, no, no, si yo no le quito el crédito. Yo cuando digo que se ha agrandado, lo hago más a nivel de imagen pública, que está siendo un poco el niño en el bautizo, parece dar esa sensación, por lo menos esa sensación me da a mí, del niño en el bautizo, el novio en el... El abogado en el muerto. Y el muerto en el entierro. Me da esa sensación. Me dio esa sensación cuando, para mí, en plan populista, el día que pierden con el Almería, salí allí a hablar con los aficionados, y vamos a cantar el himno de Sevilla, y no sé qué, no sé cuántas más. Me dio la sensación el otro día, otra vez, bueno, me dio la sensación, me ha pasado con el Betis, cuando Wolf Poyón, con el esto que también, no sé qué coño pinta el director deportivo en el campo. Me dio la sensación el otro día, cuando ya se está retirando, cuando ya se ha despedido de la afición, Julen Lopetegui, que se ha despedido de la afición, se mete para el túnel de vestuario, y lo hace salir con él otra vez, allí a volverse a despedir, y hacer el paripé. O sea, me da la sensación de que está adquiriendo demasiado protagonismo, pero si ya lo tenías, si el protagonismo te lo da, lo bien que lo has hecho como director deportivo, pero parece que necesita esos baños de popularidad, de salir ahí, es que está en todos sitios. O sea, si te fijas, está en todos sitios, y cuando tenía que estar, que es para explicar desde el principio, no en la presentación ya del entrenador, de San Paoli, cuando tiene que estar, que es explicando el por qué te cargas a Julen Lopetegui, no está. O sea, está haciendo el paripé, pero después no está en el tema del cese de Julen Lopetegui, y sobre todo cuando se estaba rumoreando, y cuando estaba ya constatado, que tenías al entrenador fichado, a San Paoli fichado, y haces que Julen Lopetegui dirija el equipo, el partido del Borussia Dortmund. No, no, no. No parece muy esto. Entonces, eso es un poco lo que yo le critico. No le quito ningún mérito de lo que ha conseguido. También es verdad que igual que se ha llevado las loas, tendrá que llevarse las críticas. Y yo creo que, por ejemplo, es un error lo de lo de este año, pues, de golpe y porrazo, tres hombres fundamentales, Fernando, Diego Carlos y Koundé, o sea, los traspasas, o sea, y rompes, pues, un poco la columna vertebral defensiva del equipo, ¿no? O sea, no parece muy lógico. No parece muy lógico en un equipo que hasta lo que nos han contado hasta ahora no era un equipo que tuviera necesidad imperiosa porque estaba poco menos que en Kieberaténica como puede estar el Barcelona. No era esa... o por lo menos no es lo que nos habían vendido. O sea, siempre nos habían vendido qué bien, qué bueno es Monchi, qué bien ficha y qué bien vende, ¿no? O sea, qué maravilloso es comprando cosas baratas y qué buenísimo es vendiendo después lo barato caro. Bueno, ahí... Y ahí habrá que hacer la crítica también, ¿no? Pero, no, relativa, porque ahí no sabemos qué responsabilidad tiene él y qué responsabilidad tiene la directiva. No creo que sea Monchi el que haya decidido que hay que vender a Koundé y a Diego Carlos, ¿eh? No creo que el Sevilla ha vendido... Bueno, Fernando se fue, ¿no? Me parece. ¿Quién? No, que dicen que Fernando te has pasado, preguntan, Fernando me parece que... No, Locampos, Ocampos, Lucas Ocampos, porque... No, no, Fernando estaba ahí. No, me refiero al dinero, ¿no? O sea, han pasado por 30 y pico kilos pagado el Aston Villa por Diego Carlos y 50 ha pagado el Barça o 55 por... Son ochenta y tantos, noventa millones de euros. Pero Sevilla no ha gastado ni una cala que dirían los antiguos. Ahora ha gastado en el brasileño que trajeron de Turquía. 12 millones, ¿cómo se llama? Sí, Marcao. 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 Nada más. todo lo demás, o sea, esto es una cuestión, creo, ¿eh? A lo mejor me... Fernando Sález, no, perdón, es verdad que he dicho yo que se ha traspasado. No, no, es Lucas Ocampos el que vendieron. Pero, ¿qué iba a decir? Que no es el caso de que el director general le ha dicho, no, voy a hacer una buena operación porque Koundé y Diego Carlos tienen mercado y voy a traer otros dos fenómenos. No, no, no. Han vendido por ochenta millones y han traído, cedido al chico del... Del Bahia. A Niançu y al brasileño del Galata, ha marcado. 10 o 12 millones de euros pagaron por Marcao. No ha gastado ni una peseta más, sí, la ficha de isco, etcétera, pero gratis. No ha gastado ni una peseta más, o sea, que tampoco le echemos a... De la misma manera que Monchi, efectivamente, a lo mejor está creciendo más de la cuenta de protagonismo, etcétera, y lo que decías, no lo discuto, no lo sé tampoco, pero bueno, no lo discuto. De alguna forma, tampoco le demos a él el demérito, le carguemos la responsabilidad de operaciones que desde el punto de vista económico posiblemente han decidido. No, posiblemente no estoy seguro que han sido decisiones del club, pero claro, Sevilla ha perdido mucho potencial este año. Otra cosa es que digas, hombre, ya, pero nos tenía acostumbrados Monchi a fichar bien y hacer fichajes interesantes y este año, pues no los ha hecho. Bueno, vale, pues no los ha hecho, pero vamos a darles también un poquito de tiempo, ¿no? A Dolber y demás, si están cedidos. Ha sido una cuestión económica, estamos hablando desde la genia, a lo mejor hay en Sevilla que lo controla un poco más, pero han venido cedido Isco, ha venido cedido Dolber, ha venido cedido Al-Stay, el del United, el lateral izquierdo. O sea, no han fichado nada y los demás libres. Ha venido cedido Nian Su, el del Bayern, el central. Sí, el central. O sea, han fichado a este, ha marcado nada más, todo medio cedidos. Yanusac, que estaba libre, ¿no? No han gastado ni una peseta, han gastado 10 o 12 millones de euros y han vendido por valor de 90. Ya, pero... O sea, que eso no es el Monchi, ¿eh? Ya, pero... Monchi será el que acierte o no con los fichajes que ha traído este año, ya lo veremos. No, no, si ahí, claro, es Monchi y la responsabilidad de Pepe Castro o del consejo de administración. Pero ahí tendrá que ser Monchi también el que digan, oiga, cuidado, que si hacemos esto, el equipo puede venirse abajo. Digo, el director deportivo... O entonces es que manda menos de lo que nos han vendido en los últimos años. O sea, el castillo nos ha dicho que Monchi era, vamos, poco menos que en el tema deportivo era el que hacía y deshacía todo. Incluso a nivel económico. No, en el económico lo dudo. En el económico hay un consejo de administración que dirá, señores, hay que cuadrar cuentas, hay que vender por tanto y no podemos gastar más este año. O sea, el tema económico no le pertenece a ningún manager general. Otra cosa es que te digan, oye, hay que vender a estos y tú tienes que fichar, que para eso estás, mira a ver lo que me fichas. Bueno, pues, ¿qué ha fichado? Pues eso, se ha fichado a tres defensas, se ha fichado a Dolberg y ha fichado a Isco. No están dando muy buen resultado a tenor de lo que está consiguiendo el Sevilla, pero aquí sí que me apunto a lo de antes de Simeone. Vamos a darles un poquito un poquito de tiempo, ¿no? Vamos a darle un poquito más de tiempo. Oye, ¿qué me decías? ¿Que te gustaba San Paoli? Sí, a mí la selección de... ¿Sabes que el otro día yo... Sí, pero claro, es que solo sacamos... Bueno, es verdad que en Sevilla quedaron cuartos, pero solo sacamos la selección de Chile. No, y me basta. Ah, vale. Me basta. Me basta en la balanza positiva, en la negativa podemos empezar a poner cosas. Me basta. O sea, yo veo, y yo y cualquier aficionado al fútbol, hay muy pocos, muy pocos entrenadores con enorme personalidad, muy pocos. Tú ves jugar al Arsenal de este año y dices, está Guardiola en el banquillo. Está Guardiola en el banquillo. Y está Miquel Arteta, evidentemente que Abraham Mott lo que ha querido de Guardiola es impecable como juega el equipo exactamente igual que el Manchester City salvando la distancia de la calidad de unos jugadores y de otros. Pero esa presión alta, ese mantener el balón, ese jugar en espacio reducido, bueno, da gloria ver el Arsenal jugar al fútbol. Yo cuando veo un entrenador así digo, joder, había cuestionado a Arteta, bueno, había cuestionado, tenía mis dudas de que Arteta pudiera hacerse cargo de un equipo que estaba, pues eso, un gran club inglés que quiere volver a ser lo que fue. Cuando yo veo a un entrenador con la personalidad trasladada a un equipo, una personalidad muy importante, ya me vale. Lo que pasa es que luego puedes poner el fiel de la balanza en la otra, en la báscula, puedes poner problemas, defectos, situaciones. Lo que, cómo jugaba Chile era impresionante. Cómo jugó la Colombia de Maturana al fútbol que entonces era fútbol de encaje de bolillos, pero también con un sistema sobreavanzado de alta presión de aquellos tiempos, que estamos hablando de hace 30 años, de los herederos de Saki, de Capello. Esos entrenadores están tocados por una varita y San Paoli lo que hizo con Chile, que era una selección absolutamente vulgar, fue impresionante, impresionante ver el Chile que le sufrimos, además también nosotros, cómo jugaban al fútbol, pero no de calidad, sino cómo un bloque era súper compacto, poco menos que intratable, te dominaba, no te dejaba, etcétera. Con el libre es muy limitado, eso está claro, que sí. Luego viene la, Paco con la rebaja, luego viene la otra historia, joder, la otra historia es, oye, vente aquí, intenta sacar esto con un equipo de jugones, que en Sevilla tiene un equipo de jugones, la gente juega bastante bien al fútbol, Oliver Torres, Isco, la Mela, etcétera, joder, que no es tan fácil, que no es tan fácil, que no tienes un equipo de legionarios, estaríamos un poco en el mismo problema que Simeone, ¿no? Entonces yo ahí dejo una gran duda abierta sobre Sampaoli, no creas que estoy diciendo, efectivamente, lo que tú dices es que eso ha sido cierto, pero yo sé que si Sampaoli, que es un sargento de hierro, tiene armas, las suyas, como Simeone o como Pelo, etcétera, ese es un gran entrenador. Ahora, ¿qué ha pasado de Sampaoli de hace diez años comparado con el de ahora? No lo sé, no tengo ni puñetera idea, qué capacidad de convicción o de ascendencia sobre su plantilla puede tener ahora sobre esta plantilla del Sevilla, pues no lo sé, pero por ese hecho... Dice por aquí que era Bielsa el que tenía mejor Chile, no, pero yo sí que recuerdo a Sampaoli. No, 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 era Sampaoli, perdóname, pero era Sampaoli, o sea, fue espectacular, y no le vamos a quitar ningún mérito a Bielsa, que es otro de los entrenadores que efectivamente también tienes que decir, joder, este tipo tiene una personalidad, o no la tiene Bielsa. Sí, sí. Claro, luego le puedes discutir, o no la tenía Paco Gémez que está a un nivel infinitamente más bajo y que sé que no te gusta. Bueno, sí que me gusta Paco, a mí me gusta Paco. Pero la tenía, la tenía, luego, pues no todos los entrenadores son igual de buenos, tengo de personalidad, es decir, yo voy a jugar a esto, y si me meten 5, como si gano por 5, que no haya que hacerlo así siempre, evidentemente no, eso es lo que distingue a unos entrenadores de los que son buenísimos, eso es lo que distingue a un tipo como Ancelotti, que no le des jugar bien al fútbol, pero que a lo mejor resulta que es imposible gobernar un equipo si no son con esas armas, como lo hizo Zidane también con el Real Madrid, ¿no? Hemos dicho tantas veces, ¿no? No tuvo mejores equipos el Madrid que los que han tenido Zidane y Ancelotti, mucho mejores, y no pasaban entrenadores por ahí, desfilaban uno detrás de otro, ¿por qué? Pues porque ser entrenador de un equipo grande conlleva una serie de características muy particulares y muy peculiares, ¿no? Y eso es lo que, pero claro, cuando tú ves a un, equipo, una mentalidad de juego, una filosofía, una forma de ser y de comportarse, ves el sello y la personalidad de la entrenadora, eso es un poco a lo que me refiero cuando digo que San Paoli, yo tengo ese recuerdo de San Paoli y por ahí tengo la sensación, ¿no? de que era un buen entrenador, ahora ya no me atrevo a opinar y mucho menos me atrevo a pensar lo que puedo hacer al frente del Sevilla, porque, primero porque mira, entre comillas, el muerto que coge, pero claro, a muchos les gustaría coger un equipazo y una plantilla como la del Sevilla, ¿no? para sacarla de la última posición de descenso, objetivo bien fácil, si le dicen, tienes que jugar a Champions, a lo mejor es un poco más jodido, pero si el objetivo es sacar de la situación en la que está, la verdad es que eso sí que es un chollo para un entrador, coger al Sevilla en estas circunstancias, ¿no? Me parece a mí. Don Pedro Bravo, gracias por suscribirte, ahí da mi aplauso para ti. Eso me gusta. Oye, hablabas antes de...